¿Qué es el festival de fútbol femenino? Bueno, en el día de hoy estamos realizando lo que es el festival de fútbol femenino en Colón. Hemos llamado a la provincia para reactivar lo que es el fútbol femenino, donde las niñas vienen el día de hoy a hacer clases, a hacer parte práctica, a tener contacto con el balón, se les enseña lo que es la parte de la diversión, sobre todo en este aspecto, y que lo que estamos buscando, como dije anteriormente, es la activación de fútbol femenino a nivel nacional. Se desarrolla lo que es la parte de los aspectos técnicos de ellas, lo que es el traslado del balón, la conducción, el pase, el dribbling, un poco de definición, y buscar lo que es enaltecer el fútbol femenino a través de estas actividades propuestas por FIFA Forward, que es el encargado de que nosotros podamos hacer que esto sea posible. ¡Gracias!